Llamó a Arturo, que no puede venir porque se le presentó un problema. Qué lástima. ¿Y vas a volver a Cartagena o qué? ¿Comemos? ¿Tienen hambre? Yo ayudo. Ok, gracias. A ver, que no lo escucho. Con permiso. Me parece muy bien. Seguimos charlando. Bueno. Ven por acá. Salud. Alejandro. Señora. Lucía me parece encantadora. Qué bueno, me encanta. Me encanta que te parezca encantadora. Cata, ¿y por qué te cambiaste? Porque voy a salir con Ringo. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a salir los tres. Tengo que cuidar a mi hermanita. Yo no necesito que nadie me cuide. Yo necesito que los tres hablemos largamente. Sí, pero después de la comida. Ay, niña, no le vayan a dar una mala impresión a Lucía. No es un comportamiento tan ridículo. A ver, vamos todos a la mesa. Pero ya. Camine. Porque yo te digo una de las cosas, bombón. ¿Quieres un traguito? No, gracias. Bueno, como te iba diciendo, a la hora de escoger marrano uno debe tener en cuenta muchos factores. No me diga. Si se lo digo es porque uno tiene que considerar todas las variables, ¿sí me entiendes? No. Es que, ¿qué se puede esperar de un chofer o de un guardaespaldas, por favor, bombón? ¿Qué es eso? Que es que sean decentes, que sean buenas personas. Pero es que eso no es todo en la vida. Las proyecciones hacia el futuro tienen que ser pensadas en términos realistas. Es decir, ¿qué puedes esperar de un hombre con un salario de semejante naturaleza? Respeto. Respeto. Sí. Pero, mi amor, por favor, de respeto no se come, no se vive, no se compra una casa, un carro, y ni mucho menos se le dan las cosas más lindas del mundo a una mujer como usted. Mire, Gregorio, el pro... Eh, por favor, por favor, no se levante. Yo abro la puerta, tranquila, hombre. Tranquila, yo abro. No se vaya a ir, ¿no? Un momentico ya, un momentico, por favor, un momentico. Muñeca, qué rico verla de nuevo. Buenas. Opa. Viejo Jason, esto sí se salvó ahora, sí, ahora sí somos los que estamos, ¿sí o no? Papá, por favor. Bueno, yo quiero hacer un brindis por nuestra invitada especial. Brindo por ti, Lucía, por el placer de haberte conocido, y porque hoy tengo una alegría muy grande ver que mi hijo Alejandro recuperó la cordura. Gracias. Bienvenida a esta familia. Salud. Salud. Ah, bueno, por fin vamos a saber el motivo de esta celebración, ¿sí? ¿Y por qué tiene que haber un motivo? Contigo siempre tiene que haber un motivo. Bueno, entonces, bueno, está bien, vamos a contarles la verdad. ¿Lucía está embarazada? No. ¿Laurita, por Dios? No, no, no he estado nunca embarazada y no estoy, creo. Pues eso es una lástima porque sería una noticia maravillosa. Ay, bueno, ¿van a dejar contar o no? Bueno, la verdad es que los quisimos reunir, las y lo quisimos reunir hoy, esta noche, para comunicarles una cosa realmente importante. Lucía y yo, somos los mejores amigos del mundo. Salud. ¿Solo amigos? ¿Por qué querían algo más? Pues sí, algo más romántico y definitivo. No, 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 yo les prometo que el día que suceda algo romántico y definitivo, pues les voy a hacer una promesa hoy a ustedes que son mi familia. Van a ser ustedes los últimos en enterarse. Porque nuestra vida personal y privada, como su nombre lo indica, va a seguir permaneciendo personal y privada y nunca va a salir a la luz pública. Salud. 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 ¿Y qué estamos celebrando? Pues por favor, la dicha de tenerla aquí, de conocerla. ¿Quiere un traguito? No, muchas gracias. Qué cosa, qué peladas tanzanas. Bueno, mejor así. Y entonces, dígame usted, ¿dónde es? Caleña. Caleña, como las flores. Ay, papá, bueno, yo voy a poner musiquita y vamos a ponernos en onda. No, 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 no me parece buena idea, Gregorio. Me va a despertar el niño, está durmiendo. Pero eso no importa, que el hombre se vaya acostumbrando a la fiesta porque a mí me encanta. Y bailar salsa y tirar pasos es una maravilla, ¿síbralo, Juanchito? Bueno, yo creo que ya es hora de que se vayan. No, 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 pero, 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 por favor, si la noche es joven. Yo estoy muy cansada. Eh, no quiere que yo le haga un masajito, mire, tengo unos dedos... No, Juanchito, más gracias. Dorita, ¿sabe qué? Suba y estése con el niño que yo le cuido la visita. Pero, pero, ¿cómo se le ocurre? No. No, lo que pasa es que usted no sabe lo agotador que es tener un... Vea, ¿sabe qué? Yo no lo imagino. No lo sé, pero después Dorita me lo va a enseñar cuando ella y yo tengamos nuestra relación, ¿sí o no? Porque yo pienso que, ves, en el transcurso del tiempo vamos a tener país ahí siete. Hijos. Bueno, dos. Uno, digamos, el compañero Martín, ¿no? ¿Sí o no? No hay nada que hacer. Tenemos las manos atadas. Si queremos conseguir la libertad de Matildita, tenemos que contarle a Dorita. ¿Pero qué pasaría si hacemos esto último? Pues que meten a Dorita a la cárcel, don Rafael. Exacto, doctor. Muy bien contestado. Y que yo me ganaría el desprecio eterno de Matildita, porque Matildita me hizo jurarle que por nada en el mundo le contaría su situación a Dora. Pues le va a tocar asumir el riesgo, Rafael. Yo sí creo que le iríamos a contar a Dorita, don Rafael. ¡Sobre mi cadáver! Los deseos de Matildita son órdenes para mí, señor. Don Rafael, por favor, que queden en cuenta que estamos empeorando el problema. Dora no se va a poder estar escondiendo toda la vida, Rafael, entienda eso. Y tarde o temprano se va a dar cuenta que doña Matildita está en la cárcel, don Rafael. No, 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 eso no, eso no. No se va a enterar de nada por mi boca, pero tampoco por la de ustedes, señores. A ver, a ver, a ver, Rafael, escúcheme una cosa. Yo sé que usted y yo hemos tenido muchísimos problemas durante todo este tiempo, pero yo estoy dispuesto a poner la cara, asumir el riesgo con tal de salir de esta situación. No, claro, lo hace es para ganar puntos con Matildita. No, es que lo hace por eso, pero no, no más, no más, no más. Es que eso es problema mío, no es problema de ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a sentar a cavilar cuál es la solución, cuál es la mejor alternativa. Y cuando tenga diseñado un plan de acción, se les comunicará. No más. Fue una linda velada, pero me siento un poquito cansada y me voy a ir a dormir. Y yo me voy con Ringo. Nos vamos, Catalina. Nos vamos los tres. No la estoy invitando. Yo sé, pero yo me estoy invitando sola. Espero que no le moleste. Muchísimo, la verdad. No, no nos molesta. Vamos. Lucía, fue un placer conocerte y que hubieras estado en mi casa. Muchas gracias, para mí también. Tenemos que sentarnos a conversar. Pero claro, me encantará. Permiso, buenas noches. Chao, Ringo. ¿Nos vamos? Lucía, muchísimo gusto, Alejandro. Muchas gracias. Adiós, mucha suerte. Sí, sí. Ringo, me das un favor, cuando las traiga, tráigalas a ambas. Bueno, que no se le vaya a quedar ninguna. No, señor, tranquilo. Vamos. Mariana y Catalina, no se les olvide que son hermanitas. Sí. Qué familia la tuya, Laurita. Qué horror. Pero son encantadores todos. Diana. Lucía, ¿tú me haces un favor? Sí. Me perdonas un momentico, voy a robarme a Alejandro que quiero comentarle algo del trabajo y no quiero aburrirte con temas de revista, negocios. No puede ser mañana. Laura, ¿la acompañas? Vamos a la semana. Vayan tranquilos. Vayan que yo me quedo en excelente compañía. ¿Qué pasa? Tú has hablado con Lucía. ¿De qué? De su estado. No. No y es algo que me enloquece un poquito. ¿Sabes qué? He pensado, Alejo, que es mejor no hablar de eso. ¿Por qué? Porque ella tiene que tener razones muy poderosas para no haberte lo contado. Y me imagino que cuando ella crea que sea el tiempo conveniente te lo va a decir. Pero ¿y si nunca cree que es conveniente? Respeta esa decisión. No te caigo bien, ¿cierto? Nadie me cae bien. ¿Puedo? ¿Y yo podría saber por qué no te caigo bien yo? Porque no quiero que haga sufrir a mi papá. Laura, eso sería lo último que haría en la vida. Tu papá es un hombre extraordinario, ¿sabes? Y durante el tiempo que lo he conocido, ha logrado ganarse mi respeto y mi admiración. ¿Tú no lo quieres? Ah, le voy a decir un secreto. Sí lo quiero. Y mucho. Tanto que a veces yo misma me sorprendo. ¿Y él no lo sabe? Yo creo que sí. Yo no le he dicho, pero yo creo que sí. ¿Y tú te vas a ir? Ah, yo creo que sí, pero no por mi propia voluntad. No entiendo. Laura, la vida no es eterna. Yo sé, mi mamá se murió. Entonces, ya debes saber que uno a veces tiene que irse y dejar a las personas aunque las ame. Pero tú no te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Pero todavía no. Ojalá, eso espero. Yo no quiero que mi papá sufra. Pero si tú me prometes que lo vas a cuidar y lo vas a querer mucho y no nos vas a dejar, te prometo que vamos a ser muy buenas amigas. Ya. Eso fue todo. A dormir, mi niña. Bueno, hasta mañana. Que descanses. Ya sabes, yo cumplo lo que prometo. Yo también. Hasta mañana. Hasta mañana. Descansa. Que ver más, Lucía. Chao. Chao. Gracias por todo. A ti por venir. ¿Y qué era eso? Que yo soy encantadora. Pero no es cierto que su hija lo quiere mucho. No, no entiendo, Juan. ¿Cómo es posible que tú sigas empeñado en buscar a una mujer que no quiere saber nada de ti? Odio que me traicione, Viviana. Ay, pero mira quién lo dice. El rey de la mentira y el engaño. Ay, por favor, por favor. No te pedí que vinieras a analizarme ni a juzgarme, ¿sí? Entonces, déjala ir. Se escapó con mi hijo, Viviana. Sí, sí, pero yo hubiera hecho lo mismo, Juan. Ay, por Dios, estoy tratando de reparar todo el daño que nunca quise hacer. Tratando de recuperar a la mujer que amo, ¿me entiendes? Juan, grábate una cosa, ¿sí? Cuando nosotras, las mujeres, decidimos irnos, ya. No hay vuelta atrás. Ya es una decisión y no hay nada que hacer. No, no, yo no me puedo resignar a eso, Viviana. Entonces, cambia de estrategia. Ya te has dado cuenta de todo lo que has ganado, de todos los resultados de lo que has hecho hasta ahora. Es que ya lo he intentado de mil formas. No, no lo has intentado. Tal vez no. Mira, Juan, ya, déjala en paz, por Dios. Dale tiempo que ella piense, dale libertad. No la presiones. No, 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 no. Eso significa perderla para siempre, Viviana. Juan, por Dios, ya la perdiste, ya la perdiste. Pero todavía está la posibilidad de sorprenderla. Sí, pero ¿cómo? Juan, ¿tú crees que eres una mala persona? ¿Que eres un monstruo? No, Juan, mírame. Tú tienes muchas cosas buenas. Demuéstrale, demuéstrale que eres generoso. Por lo menos te lo va a agradecer toda la vida. No, 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 Viviana, no, no. Yo no soportaría verla con otro hombre, ¿me entiendes? Y mucho menos si es mi hermano Alejandro. Ay, Juan. Es tiempo, es tiempo. Yo solamente necesito tiempo para, para demostrarle todo el amor que sienta por ella. Eso no es amor. ¿Cómo va a ser amor eso? Eso es solamente una obsesión. Y las obsesiones destruyen. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Aló, Dora. ¿Cómo está? Qué pena llamarla tan tarde, pero quería saber cómo estaba. Mal, Roberto. Otra vez está ese Gregorio aquí. ¿Qué? Sí. ¿Y usted no había hablado con él? ¿No había dicho que no me iba a molestar más? ¿Y esa vaina cómo entró? Pues no sé, eso es lo que yo no sé. Abrió la puerta, no sé cómo, y acá se metió. Vea, Dora, no se preocupe, ya voy para allá. Roberto, pero no quiero escándalos. No quiero que le vaya a pasar nada. Tranquila, Dora, ya voy para allá. ¿Otro vino o algo? No, gracias. ¿Algo más fuerte, un tequila o...? Un golpe. Un puño en las narices. ¿Qué fue lo de Laurita? De yo sí cumplo mis promesas y no sé qué. ¿Que lo quiere proteger? ¿De qué? De mí. Me imagino que, no sé, como mis últimas experiencias femeninas la deben tener traumatizada. Alejandro, yo creo que es hora de que usted y yo hablemos de algo. Sí. Perdón, señorita Lucía. Hola, Roberto, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Cómo vas? Problema de plomería y tuberías y todo eso. Muy bien, muy bien. Don Alejandro, perdóneme, ¿usted me necesita para algo? No, ¿por qué? Bueno, es que tengo que salir un momentico. No, no. No quería que me acompañara a llevar a Lucía, pero no importa. Ah, no se preocupe, yo no me demoro. No, déjeme la camioneta más bien, por si acaso. Bien. Bueno, ahí queda la camioneta. Bueno, gracias. Permiso. Adiós. Hasta mañana. Cállate, Roberto. ¿En qué estábamos? Estábamos en que... en que hay algo que usted no sabe y que después de hablar con Laura y de pensar en que no quiero que quede nada oscuro entre los dos, tiene que saberlo. Don Rafael, de verdad, deje ser terco, ¿sí? ¿Qué no? El que nada debe, nada teme, Rafael. Nada de Maldora es inocente. No, no, doctor, con todo respeto, no es inocente. Ella ha cometido muchos errores. En este mismo momento está cometiendo una ilegalidad. Ah, sí, una ilegalidad. ¿Y lo que está haciendo el Juan este no es ilegal? Ah, es que la justicia es así, ciega. Pero ciega es ciega, porque solamente ve lo que le conviene. Al toro hay que tomarlo por los cachos. Hasta los cachos me tienen con esta discusión. Ya estoy harto. Sí, no más, no más. Aquí, al fin y al cabo, el que ordena, el mandamás, el sargento, soy yo y ya ordené. Ah, ya, no, no, no. A ver, yo te ubico un poquito ahí, doctor. Dígame, doctor. El que tiene la plata es el que marranea, ¿sí? Sí, eso sí, sí. Y ahora la plata la tengo yo. Así que esto lo vamos a someter a una votación. Yo voto porque le contemos a Dora. Yo también. Está decidido. Pues, ¿entonces qué es esto? Eso es como una sonada, como una rebelión, una sedición. A todos ustedes los voy a someter al consejo de guerra. Ay, vea, don Rafael, haga lo que le dé la gana, pero esto ya está decidido. ¿Quién le va a contar a Dora? Yo. No, no, muchachos, no, no, no. No me hagan ese mal. Usted, no, no, por favor. Don Rafita, yo lo siento mucho con usted, pero es que si esto es una decisión en la que todos estamos de acuerdo es porque es la mejor. Claro. Alejandro, lo que tengo para decirte es un poquito difícil porque estoy corriendo el riesgo de perderte o por lo menos de que las cosas cambien entre los dos. Bueno, ¿y si yo te digo? Si yo te digo que ya lo sé. Entonces yo te digo que yo sé que lo sabes porque desde que hablamos con Gaviria me estás mirando con cara de despedida. No, no, no importa, no te preocupes. Alejandro, yo te agradezco tu discreción, pero por eso quiero que hablemos, quiero que oigas lo que pasa de mí. Hace algún tiempo me diagnosticaron un tumor cerebral. ¿Cómo no me voy a entrar en detalles? Te voy a decir que inicialmente el diagnóstico era muy pesimista y que yo había decidido recibir una muerte digna, por lo menos. Pero después lo pensé y como yo soy una mujer que ama la vida, decidí luchármela. Así que me sometí a la cirugía y a un tratamiento de radioterapia. Y eso es. Pero cuando, es decir, la versión que yo tengo, más o menos la historia que construí es un poco diferente. ¿Qué te dijo Gaviria? Que estoy desahuciada. Él tiene razón, pues digo, tiene razón en decírtelo porque fue lo último que él supo de mí. Fue lo último que supo de mis amigos, la gente de la universidad antes de retirarme. Guau. Eso era lo que la gente sabía. Ajá. ¿Y entonces? Pues de eso ya hace tres años y aquí estoy. Pues con algunas dificultades, obviamente que me dejó la enfermedad y el tratamiento mismo. Pero, bien. Pero, por una pregunta delicada. ¿Estás curada? Mira, esta es una enfermedad tremendamente traicionera. Así que no lo sé. Pero por ahora estoy bien. Dios mío. Mira, ahora le agradezco a la vida que me haya... me haya hecho entender que valía la pena luchármela y me haya dado la oportunidad de estar cerca de ti, conocerte y de irte a tus chistes. ¿Qué? 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 Cuidado con esos señores, yo me encargo de ellos, se lo prometo, se lo prometo. Por favor, usted se quede tranquila. Bueno, ahora sí. Lastigo que no haga reggaetón, pero eso sí lo vamos a hacer. Algo. Qué pena, mi amor, con usted no es esa que con Dorita. Es que no, no, a mí no me gusta. Pero, ¿por qué no baila? No me gusta, no me gusta. Pero eso no es ningún problema, vea, yo contrato a una amiga mía que baila en una whiskería, eso se mueve como una tóngula, y le enseña, y es divino. No, me tiene que dar el teléfono, Jelson, hágale ahí con la chica que... Yo quiero bailar con usted, imagínese que yo tomé clases con Mike y con Cata, y yo sé que le puedo seguir el paso. ¿En serio? Muestra a ver qué es lo que tiene usted, porque usted no ha visto aquí el pase mío, el del calimán, y el pasito tuntún, y todo completo. Hágale a ver, a ver qué es lo que trae. Muestra, a ver, pero no, yo no veo nada. Ay, qué rico. uy. Una pregunta, no sé si es delicada o tonta, ¿hay algún momento en el que uno tiene algún tipo de certeza? No, por ahora. Yo acudo a controles periódicos regulares, y hasta ahora todo ha salido bien, pero yo prefiero ser prudente y esperar. ¿Esperar qué? Mira, hay un lapso de más o menos cinco años en el que todavía existe riesgo. Si uno lo supera, sano, bien, entonces ya podemos hablar de una curación definitiva. ¿Ves? Es la mejor noticia que me han dado en los últimos años. Perdóname por no haberte lo contado antes. y perdóname por haber sentido miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Alejandro, cuando uno está en riesgo, la naturaleza de las relaciones cambia. Yo me alejé de mis amigos y me alejé de la gente porque no quería que me trataran como una enferma, como la niña diferente y con compasión. Por supuesto. Cuando te conocí, yo no me imaginé que las cosas iban a llegar hasta acá y no quería hablar. Te puedo poner un caso totalmente utópico si... si yo hubiese tenido que escoger en algún momento a... ¿me entiendes? Habría escogido, habría... habría estado contigo, habría estado a tu lado, hasta... ¿Hasta el final? No, no, Alejandro. Es que... Alejandro, con lo que yo siento por ti, ¿tú crees que yo te sometería a vivir mi agonía o a perder de nuevo a una persona que quieres? No, es que tú no habrías podido escoger. No, es que yo ya escogí y eso sí quiero que lo sepas. Yo ya escogí la forma en que quiero vivir y la forma en que quiero morir. ¿Nadie? ¿Nadie se va a morir? Alejandro, si eso pasa, yo ya sé lo que tengo que hacer y me voy a alejar. Me voy a alejar porque no quiero que nadie llore así. No, eso no. No quiero que nadie se la sufra conmigo, no quiero que nadie sepa ni dónde, ni cuándo, ni cómo. ¿Está bien? No, no está bien, eso no va a pasar. Mira, ¿sabes qué? Lo mejor de haber tenido la muerte tan cerquita es que cuando uno la conoce deja de tenerle tanto miedo. ¿Sería mejor que llamarlos a un médico? Sí, pero ¿a dónde, Julio? Yo llémoslo al hospital, hombre. Amigos, amigos. Venga, 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 venga. Si mi muerte contribuye a la consolidación... ¡Ya! Déjela, ridicule, Rafael, sí, déjela. ¿En serio? Déjeme morir, déjeme morir en paz, mi vida no tiene sentido alguno. Don Rafa, le voy a decir una cosa, ¿oyó? Espero que no esté fingiendo porque de ser así le retiro todos mis afectos. Hola, Luz, veo la luz. Veo la luz al final del túnel ciento animales, ciento pasos de animal grande. Ay, ¿ahora qué hacemos, Julio? ¿Sí ves? Vengo la luz. No, 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 déjame morir aquí en mis querencias al lado de aquellos seres que me han querido y de aquellos que me han traicionado propinándome la fatal puñalada taramera. No, no es puro paro, tampoco. Qué nombre, vea, este man se está poniendo morado. Lo único que lamento es tener que bajar la tumba sin haber visto por última vez los ojos la mirada prístina de mi Matilde amada. No, este man sí está delirando, Julio. No, ya sí. Ay, sus ojos llorosos observando a su amante con el corazón destrozado, entregando su uniforme, depoliendo las armas, colgando las botas, entregándose definitivamente te han creado. Yo voy a ir a buscar un doctor, ¿sí? Ya vengo. Ya, 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 don Rafael, cálmese, cálmese, por favor. ¿Dónde está Mari y Diana? Esas pueden saber qué podemos hacer. Yo voy a buscarla, ¿sí? Vaya, vaya. Don Rafael, calma. ¿Tú también, bruto? No, don Rafael, tampoco se ponga abusivo. ¿Tú también me vas a traicionar? No. No, no, tranquilo, ya. No vamos a decir nada ahora, pero cálmese, ¿bueno? Tranquilo, tranquilo. Entonces quizás pueda bajar en paz al sepulcro. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y estos chequeos son cada cuánto? Cada tres meses me hacen un TAC y cada año una biopsia. ¿Y la última vez que estuviste con Rafael? Ya me quedan poquitas semanas para el siguiente control. ¿Y cuando uno? ¿Y, y, y, y? ¿Qué pasó? Espérate, Alejandro, yo sé que esto es difícil para cualquier persona, pero, pero por favor, no me trates como si estuviera enferma porque en este momento no lo estoy. ¿Qué? Y quiero que sepas algo. Yo no te voy a amargar la vida, Alejandro. La decisión que tú quieras tomar con respecto a los dos está bien. No, yo... No, no te preocupes. Yo no quería que eso, Nara. No te preocupes. Es una reacción normal, pero por favor, entiéndeme. Yo no quiero ser tratada con un objeto frágil. No me voy a desbaratar. Yo conozco los riesgos y conozco mis responsabilidades y yo he optado por una vida normal, sana y normal. Está bien. Está muy bien. ¿Seguro está bien? Sí, sí. ¿Seguro? ¿Por qué? Bueno, pues, porque ahora ya conoce todo de mi vida, entonces le toca a usted tomar la decisión y si quiere seguir conmigo, tiene que entender que usted corre el mismo riesgo por el solo hecho de estar vivo y vivir en este país. Eso es cierto. Es exactamente así. Y si de algo le sirve, le voy a decir algo que nunca he oído. Yo vivo cada segundo como si fuera el último. Nunca lo he oído, ¿cierto? De verdad. Y no... Yo, yo, no tengo tiempo ni para dudas, ni para miedos, ni para preocupaciones, pero usted sí tiene ya un problema, que es de verdad. ¿Me das un segundo? Claro que sí. ¿Me puedo servir un vino mientras? Sí, por favor. ¿Me das un vino? Claro. ¿Qué? Suélteme. Pero, por favor, una nomada, mi amor. Sí, venga, cabí. No, suélteme. ¿Pero qué pasa? ¿Se me puso abriosa la yegua o qué? ¿Llegua? Llego a su madre, desgraciado. Y se van inmediatamente de mi casa. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Quién me va a sacar? ¿Usted? ¿Cómo o qué? Así me toca llamar a la policía. Se van, se van de aquí. Mire, mamita, vean. Mire, y la próxima vez que me vuelva a decir, mamita, lo pateo. Le juro que lo pateo. Y como se ve bonita, así cuando se pone brava, así es que me encanta a mí para... No, yo voy a llamar a la policía. ¿Ya sabes qué, Dora? Yo creo que a usted no le conviene llamar a la policía, mi amor. ¿Qué tal que se la terminen llevando a usted, ah? ¿Me entiende? ¿Me capta? Señor, en serio, de verdad, tratemos de estar calmados. Vea, ¿sabe qué? Usted cállese, mía. Mi oye, son pilas, hermanos, estas peladas se están poniendo espesadas. Y aquí la cosa es como eso, ¿cómo es que eso qué? ¿Ah? ¿Colaboramos o no o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. ¿Nada? Si vieras cómo me trató. ¿Quién? La estúpida de Catalina. Bueno, no creo que sea manera de... de tratar a tu hermana, tampoco. Es tan cruel. Nena, que yo sepa aquí las provocaciones han venido un poco de parte y parte, ¿o no? ¿Por qué se tenía que meter en mi vida? ¿En tu vida en general o en particular con Ringo? ¿Tú sabes de lo que te estoy hablando? No, 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 no sé. Pues conozco de alguna manera las consecuencias de todo eso, pero no sé bien los antecedentes. Ella sabía perfectamente lo que yo sentía por Ringo. Eso es cierto. Sin embargo, tú también sabías perfectamente lo que Ringo sentía, ¿no? ¿Cómo así? Pues no conozco a fondo el tema, la historia, pero por lo poco que he visto, creo que el tipo siempre ha sido muy claro contigo, ¿no? Porque no se pudo conseguir otro hombre. Es tan humillante saber que Ringo me rechaza a mí y que prefiere a Catalina. Nena, pero... En este caso particular es muy difícil uno pretender obligar a una persona a sentir lo que no siente o lo que no puede sentir. ¿Entonces te parece bien? No, no me parece ni bien ni mal. Nada, simplemente estoy diciéndote que esto está sucediendo por un hecho que no podemos cambiar, que es así. ¿Me dejas sola, por favor? ¿Por qué? Bueno, no sé, piénsalo. Trata de ser un poquito... de aclarar todo lo que está pasando, reflexionar y ser un poco más objetiva, creo que puede ser en el momento de repartir las responsabilidades. ¿Me dejas sola? Sí. Por eso es que en este país no se puede progresar. ¿Se dan cuenta? Uno tratando de hacer las cosas bien y miren el resultado. Se van ya de mi casa, se largan. ¿Ya sabe qué? Primero que todo, esta no es su casa. Y usted o colabora por las buenas o por las malas, o si no, yo soy el que termino llamando a la policía, ¿me entendió? Ay, no, pues qué susto. Mire, hágalo que se le dé la gana de ser enviado. Dora, Dora, cálmese, tranquilices así, Doris. Eso, eso, hágale más bien caso a su amiguita, ¿sí? Mire, pase lo que pase, yo no tengo por qué aguantarme esto, así que se largan, se van. ¿Ya sabe qué? Cálmese, bombón, cálmese. Que a mí no me gustaría que aquí mi amigo Jason, que es bien violento, la coja y le vuelva esa cara como un rompecabezas. A ver, a ver, a ver, quietica la fiebre. Uy, no, pues, ¿en qué habíamos quedado, Gregorio? ¿Ah? ¿Ah? Perdóneme, Roberto, pero era algo que quería hacer hace mucho tiempo. ¡Al piso! ¡Al piso! Vaya, rápido. Uy, ¿usted cómo me va a perjudicar de esta forma? ¡Silencio! Vea, ¿sabe qué? Si ustedes llegan a llamar a la policía, yo les digo todo lo que sé. Usted no sabe nada, señor. Ya, cálmese. No, pues, tan valiente, con un arma en la mano, el desgraciado. ¡Carendino! Tranquila, cálmese. Ya. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? A ver. Vea, hagamos una cosa, yo me voy de aquí y todo bien, ¿sí? Aquí no ha pasado nada. Vea, Gregorio, usted se va de aquí con su camaján y no vuelve a aparecerse por acá, ¿entendió? ¿Y el fierrito qué? ¿Y el fierro qué? Nada, el fierro se pierde. ¡Fuera! ¡Váyase! ¡Fuera! ¿Están bien? Tranquila. Ay, Roberto, gracias a Dios que llego. Ay, qué susto. ¿Están bien? ¿Sí? Nunca me había pasado una cosa así, nunca había pasado esto entre ellas dos. No, pero ese tipo de problemas es muy frecuente entre hermanitas a la misma edad. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué hace uno ahí, digamos? Yo creo que nada. Yo creo que hay que esperar a que ellas lo resuelvan solitas. Pero es que es increíble con la cantidad de tipitos que hay en el mundo y venirse a enamorar dos hermanas del mismo idiota. Sí, es increíble. No, ¿qué tal cuando dos hermanos se enamoran de la misma? Eso es muy raro. Raro. Ok. Está bien. Déjame saco el puñal, así despacito. Bueno, ya que las cosas entre usted y yo están claras, clarísimas. Me voy. Bueno. ¿Quieres que te lleve? No, o sí. ¿Sí? O celebramos también. También estamos celebrando. No, ahora yo te voy a decir algo que no has oído nunca. Estaba pensando en otro tipo de celebración, nena. Bien, bien. Sí, salió bien. Créame, no tiene por qué preocuparse. Mire, Gregorio es un hombre muy cobarde y él no va a llamar a la policía. Él tiene antecedentes. Yo creo que es mejor que me vaya de aquí, Roberto. No, Dorita, ¿cómo se le ocurre? Mire, yo esta noche me voy a quedar acá y mañana miramos a ver cómo solucionamos, ¿vale? Yo también la acompaño. Esto era lo único que me faltaba. Dora, Dora, por favor, entienda. Todo en la vida tiene solución. Mire, mientras usted esté bajo mi protección, le aseguro que no le va a pasar nada. Créame. Yo no voy a tener cómo pagarle todo lo que está haciendo por mí, Roberto. Dora, usted no tiene por qué pagarme nada. Más bien suba y se acuesta y descansa un rato. Yo me quedo aquí arreglando la sala. No, señor, ¿cómo se le ocurre? Nosotras lo ayudamos. No, 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 Dora. Usted tiene un hijo que atender, que cuchichear y consentir. Así que, por favor, suba, atiende a su hijo. Diana, acompáñala, por favor. Yo me quedo aquí arreglando. Vamos. Lo hago con mucho gusto. Yo la acompaño. Gracias. Bueno, Julio, ¿qué dijo el médico? Que era estrés y depresión. Ay, ¿qué tal no salió con la enfermedad de rico desocupado? Ay, hombre, Obdulio, no diga eso, que yo sé que eso es grave. Sí, señor, es muy grave. Lo más grave de todo es que vamos a tener que estar pendientes de él toda la noche. ¿Toda la noche? Sí, toda la noche. ¿Usted puede hablar con Diana y con Mari? No, pues es que Mari está de turno y Diana no contesta el teléfono. Ay, ahora sí quedamos lindos, ¿no? Y aparte de eso, tenemos que pasar la noche en vela cuidando al gordito ese. Venga, ¿y quién va a ser el primer turno o qué? Usted. ¿Yo? ¿Y por qué, ah? Porque yo lo digo, ah. Ya, mi hijo, haga caso, que como dice el señor, el que tiene la plata, marraneja. Eso. Eso. Muy bien, Obdulio, muy bien, así me parece. Y ya que estamos hablando de marranear, quisiera comentarles algo, señores. Necesito que me le suspendan los turnos nocturnos a la señorita Mari Chirley. No me parece eso que nuestro personal femenino trabaje hasta las altas horas de la noche. No, pues, como diga. Jefe. Por ahora yo me voy a retirar a echarme un motocito y a eso de las seis de la mañana los estoy relevando. Por favor, señores, a cumplir con sus obligaciones. Rompan filas, mar. Permiso. El medio ambiente va a apagar el tema de la reelección. Buenos días. Bien, increíble. Hola. Se me quitó el hambre. No, 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 venga para acá, venga para acá, chiquita. Vamos a hablar los tres un poquito. Déjala. Déjala, no importa. No, sí importa. A mí me importa porque me parece que no quiero seguir viendo cómo en esta familia hay cosas que se presentan cíclicamente y se repiten. ¿No te parece que esta es una de las pataletas de mi hermanita cuando no puede conseguir lo que quiere? No creo que sea una pataleta, ¿sabes? No estoy de acuerdo. En todo caso me parece una bobada que ustedes dos se insulten, peleen y todo por cuenta de una causa tan poco noble como un muchachito bonito con una cámara de fotografía al cuello. Pa, ten cuidado porque cuando se tiene el rabo de paja es mejor no acercarse al fondo. Sí, qué obviedad, Mariana. Sabía que ibas a decir eso. Mis errores no justifican los tuyos. Mira, de verdad, yo no estoy peleando con nadie. Si Ringo me invita a salir de nuevo, ¿por qué tengo que pedirle permiso a Mariana? Tienes toda la razón. No se trata de que le pidas permiso. Pero sí puedes pensar un poquito que a lo mejor la persona, en este caso es tu hermana, se puede sentir mal porque está cerca de los afectos del tipo que te está interesando. Ok, ahora la culpa es mía. No, aquí no hay culpas. Y si me van a volver a recordar el tema de Dora y Juan y lo que sea, les voy a recordar que no fue bajo las mismas circunstancias. Las condiciones son totalmente distintas. No me parece. A mí tampoco. Bueno, listo. Entonces yo tengo la culpa. Y como tengo la culpa de todo lo que les pasa y de las desgracias que les sucede y de los errores que cometen, entonces les pido perdón. ¿Qué más hago? Ya vengo. A mí se me quita el orden. ¿Contenta? ¿Sabes qué, Catalín? Yo no voy a seguir peleando. Definitivamente usted y Ringo no valen la pena. Ok, entonces déjeme en paz y deje de hacerse la víctima. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué le pasa? Bueno, pues, don Rafael sigue ahí durmiendo, pero a mí no me dejó dormir porque como roncó toda la noche. ¿Y ahora qué está haciendo? Me siguen las mismas durmiendo. Obdulio, José, preparen el desayuno a don Rafael y subánselo a su habitación. A ver, a ver, a ver, Julio, sin abusar, sin abusar. No, no es abusar a Obdulio. El médico fue quien dijo que le tocaba darle una dieta balanceada y a las otras establecidas. Así que eso me lo respetan, me hacen el favor. Mire, en lugar de estar perdiendo el tiempo aquí, ¿por qué más bien no decidimos de una vez por todas si le contamos o no a Dora? ¿Sí? No. Julio prometió a Rafael que no le íbamos a contar. Sí, pero es que yo no le prometí nada a Julio. Y a mí me parece que es lo mejor que podemos hacer. Yo estoy de acuerdo con usted, señor. Las cuentas claras y el chocolate es peso. ¿Ustedes lo que quieren es matar a don Rafael o qué? Mire, nosotros no podemos seguir permitiendo que las mentiras nos lleven tan lejos. Mire, mire dónde estamos. Yo no sé, yo no sé. Entonces, ¿qué, José? ¿Le cuenta a usted o le cuento a yo? No, pues vamos los dos a Obdulio y listo. Bueno, entonces vamos los dos. Hola. ¿Qué va, muñeca? Papi, ya me tengo que ir. Bueno, mi amor, ¿qué te vayas? Vine para decirte que Lucía me cayó muy bien. A mí también. ¿Te vas a casar con ella? No sé. Si lo haces, me prometes que vamos a estar juntos para siempre. Mi amor, vamos a estar juntos para siempre. Siempre vamos a estar juntos para siempre y siempre te lo prometo. Ella y yo vamos a ser amigas. Qué bueno. Papi, una última pregunta. ¿Tú te olvidaste de Dora? ¿Tú te olvidaste de Dora?